¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces, bueno, la idea de volver a publicarlo ahora, cinco años después, con un montón de insumos nuevos, ¿no? La propia palabra de Cacho, que seguía encontrando en entrevistas. Y esto que te digo, ¿no? Cada presentación del libro aparece en nuevos testimonios, se van tejiendo otras historias y, bueno, y la necesidad de seguir contándolas, ¿no? Pero también hay novedades en lo que a la historia refiere a propósito de Padre Cacho y el Vaticano, ¿no? Sí, claro. El inicio del proceso de canonización de Cacho hace que, bueno, que esté mucho más presente de alguna manera, ¿no? También en la sociedad, en la iglesia. Y, bueno, y esta necesidad que sentimos muchos, más allá de este proceso, de seguir profundizando en su historia, ¿no? Es como una fuente inagotable de aprendizaje. Entonces, este libro un poco da cuenta de eso. No es tanto... Es la historia de Cacho, por supuesto, ¿no? Es su itinerario, su encuentro con los vecinos, pero también hay un intento como de lectura transversal, ¿no? De ver, bueno, ¿cuáles son las luces de esta historia que hoy, como sociedad, nos pueden ayudar a transitar el presente? El carisma de Cacho, la fuerza de los vecinos y la buena experiencia de quienes se acercan, hacen una mezcla única que abre las puertas a nuevos voluntarios. Me sentí cómodo desde el principio, recuerda a Carlos Golochemco. Percibí que ahí se trabajaba en serio, que el centro era lo humano, en el discurso y en los hechos. Veías que todos se rompían el alma para sacar los proyectos adelante, Cacho, los vecinos, los de afuera, y eso te hacía comprometer sin darte cuenta. Cuando querías acordar, estabas metido de cabeza en el barrio. Era una energía muy fuerte, de mucho afecto, que te contagiaba. Yo lo sentí como una oportunidad de crecer. De hecho, el libro, así como tiene este, cuenta, un poco suscribiendo lo que acabas de decir, muchos testimonios, muchas visiones sobre fenómenos, sobre un fenómeno que también podríamos advertirlo como fenómenos múltiples, ¿no? Porque también tiene que ver con aquello que luce a veces como una contradicción, y tiene que ver para que, con una imagen que vos usás en el libro, tiene que ver que es de todo, que son muchos los Cacho, pero que también es puente, ¿no? Es decir, él es puente y a su vez permite, ese puente permite acceder a distintas visiones del asunto, ¿no? Este hombre puente, pero a su vez cruzador de fronteras, ¿no? Uno podría suponer que son contradictorias ambas imágenes, porque si cruza, él es el que va por encima del puente, ¿no? Pero también él es puente. A mí me gustaría que desarrollaras un poco esa imagen a propósito del padre Cacho. Sí, yo creo que él crea el puente, ¿no? Y él mismo, me parece que en este acto de cruzar fronteras, que es un hecho muy meditado, ¿no? Él se va a vivir al barrio a los 48 años. No es un sueño romántico o veinteañero, ¿no? Es algo que él desea desde que es niño, y toda su vida es transitar para llegar a ese lugar donde él siente que Dios lo llama y que hay una parte de sí mismo que lo está esperando ahí. Entonces, a mí me gusta mucho toda su biografía, porque es ver a ese hombre siendo fiel a lo que es su proyecto, ¿no? Teniendo que transitar la intemperie, el no saber, o sea, la vida de Cacho también es difícil, y las propias realidades que le van hablando y le van clarificando dónde está su lugar, ¿no? Que él dice, cuando llega, dice, es el lugar de la cita, ¿no? Aparicio y Sarabia y Timbúes. Ahí me estaba esperando, Dios. Este cruzador de fronteras que para cruzar fronteras tiene que desaprender todo lo aprendido. Tiene que empezar a mirarse él mismo desde un lugar nuevo. ¿Y cómo puede leerse, me estaba esperando Dios, un hombre que es un hombre de fe, un hombre de religión, ¿verdad? Porque no es como Pablo que iba por el desierto persiguiendo cristianos, ¿no? Y de pronto tuvo esa revelación. En este caso luce como una revelación a alguien que ya transitaba, digamos, por los caminos de la fe. ¿Cómo, qué significa que antes entonces no? ¿Cómo podemos...? Él dice, ¿no? Como que, incluso siendo sacerdote ya, ¿no? Que hay un encuentro teórico, pero no vivencial. Y que el encuentro con Dios es vivencial. Y yo creo que él no lo sentía plenamente. Él sabía que lo llamaba desde un lugar donde él no había llegado. Y eso es bien interesante, porque él, a diferencia de repente de otras cosas que estamos más acostumbrados, que vamos a llevar, ¿no? A Dios a un lugar donde no está. Él en realidad siente que está ahí y que él tiene que aprender de ese Dios que está en el barrio, que está en los vecinos, mucho antes que la iglesia llegue, ¿no? Por eso es cruzador de fronteras y puente a la vez, ¿no? Porque es la lectura que yo hago. Un poco de la trayectoria, de la peripecia de Cachi, un poco leyendo algunos de los contenidos de tu libro. Que a mí me parece que es un hombre más allá de las personas que le lean, tengan o no fe, o creencias de algún tipo. En tu caso, es inevitable reconocer el valor del coraje. ¿Por qué? Porque implica, primero, romper con el que yo era hasta el momento. Vos lo decías recién. Ah, bueno, irse a vivir entre los pobres. Quien tiene de alguna manera ese llamado y esa convicción de fe o ideológica, parece ser como natural que ocurra cuando uno tiene 17, 18, 19, que además ya no ha generado otro tipo de compromisos, ni de estabilidades en su vida. No estoy minimizando igual esa apuesta desde ya, ¿no? Sí, 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 sí. A este lo agarra grande, ya un hombre hecho y derecho. Pero encima que diga, fui ahí, ay, ahí de verdad encontré. Habla de dos corajes implícitos. Primero, opa, se ve que a lo mejor hasta el momento, a pesar de que yo lucía las ropas, quizás no lo había encontrado en la dimensión. Y segundo, ah, yo no vengo a ser portador de, sino que vengo a recibir la voz de, ¿no? Que habla también de un coraje y cierto grado de humildad, incuestionable. Sí, incuestionable. A mí el coraje de Cacho me impresiona, me cuestiona, me provoca. Como vos decís, más allá de que tengamos feo, no, yo creo que la historia de Cacho es una historia que tiene mucho para decirnos a todos como seres humanos, ¿no? Su propia experiencia, este, y esto, ¿no? De quedar desnudo. Él realmente cuando llega al barrio, él se siente ignorante. Él siente, él dice, es un país extranjero, que no sabemos hablar el mismo idioma. Y él está tres años en un rancho escuchando, nada más. Te propongo ir a una pausa y al regreso vamos a hablar de eso, porque, en todo caso, bueno, ¿este libro sirvió en alguna medida como insumo para la canonización? No lo sé, tal vez sí, tal vez haya sumado, ¿no? A otros tantos. ¿Te genera alegría? ¿Qué pasa con tu ego? Vos sos una mujer de fe, imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con el ego? Ah, lo jugueteo. Gracias a mí, es que ahora... No, ¿qué va a ser? Gracias a todos los testimonios y a esa transformación que Cacho generó en el barrio y en los vecinos. Igual el tema de la canonización es otro tema interesante que lo hablamos después, si querés. Lo hablamos después de la pausa. Y otro tema es, está todo bien, pero perdió Cacho, ¿no? Quiero decir, porque los pobres, por lo menos esos que viven en otro país, que hablan otra lengua, que hablan de un desencuentro entre orientales, no parece solo que no ha disminuido, sino que ha aumentado. Entonces, ahí voy a decir, todo bien con Cacho, pero le erró al bizcochazo. Estamos perdiendo esa batalla. Bueno, a ver qué me decís ahora que no existe Cacho. ¿Partido perdido? Lo vemos luego en la pausa. Estamos conversando con Mercedes Clara cuando el otro quema adentro. Padre Cacho. Ya volvemos con la mañana en camino. Que siempre, cuando me veo ante un micrófono, dudo, ¿no? Hablar, no hablar, callarse o gritar, ¿no? Pero llega un momento en que uno siente que hay una voz que le quema adentro, ¿no? Esa voz que me quema adentro es la voz de los pobres de esta zona que yo quiero ampliarla, ¿no? Quiero amplificarla. Y esa voz es la voz que yo siento todos los días del pobre que sufre. Esa voz es problema de todos los días. Es hambre de todos los días. Bueno, ahí teníamos justamente a la voz, hablando de voces que queman, la voz del padre Cacho aludiendo a cuál fue su proceso, ¿no? Hay un comentario autobiográfico, digamos, ¿no? De qué fue lo que le pasó. Justamente cuando el otro quema adentro, así se llama, padre Cacho, cuando el otro quema adentro, el libro de Mercedes Clara. Ahora estamos conversando con su autor a propósito de esta peripecia que vivió el padre Cacho. Y ya antes de la pausa te había dejado alguna pregunta al respecto, ¿no? La voz del pobre. Sin embargo, el pobre permanece, ¿no? Murió Cacho, hay un reconocimiento, se viene la canonización. En todo caso, en un minuto te voy a pedir una opinión al respecto. Pero el pobre continúa y la fractura continúa y las distancias parecen ser cada vez más grandes y el desencuentro entre orientales parece ser cada vez más inevitable. Y ya no tenemos solo casas de ricos y pobres, ahora tenemos barrios de ricos y pobres. Educación de ricos y pobres, alimentación de ricos y pobres, lenguaje de ricos y pobres, valores de ricos y pobres, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Le erramos al bizcochazo? ¿Todo bien con Cacho, pero perdió? Yo creo que Cacho en sí mismo y los vecinos en ese encuentro ganaron. Eso no tengo duda, ¿no? Basta ver sus vidas hoy, basta ver a Cacho vivo en el barrio. Como decís, Cacho murió. Yo tengo la certeza que Cacho vive cada vez que los vecinos pelean por sus derechos. Pero es verdad, esa es la historia. Y el hoy, justamente por la realidad que decís, donde como sociedad hemos invertido un montón de recursos, de energías, en superar las situaciones de pobreza, hemos mejorado un poco. Sin embargo, sentimos que esas brechas que nos separan, que separan los mundos, son más profundas, ¿no? Eso de países distintos que decía Cacho, realmente son países distintos. Por eso mismo me parece que es tan relevante volver a estas historias que son parte de nuestro acervo, ¿no? Deberíamos ser capaces de aprender de la experiencia, ¿no? De nuestro propio hermano de sociedad, ¿no? Es como, me parece que ahí en la historia de Cacho hay mucho para todavía aprender. Y me parece que Cacho es inevitable, nos plantea un gran desafío, ¿no? Bueno, hoy, ¿cuál es la frontera que yo tengo que cruzar? Yo, Mercedes Clara, ¿no? Que vos tenés que cruzar. Que no necesariamente es irte a vivir a un barrio, está claro. Cada uno tiene sus desafíos en esto de empezar a hablar lenguajes comunes, de empezar a atender puentes. Bueno, vos, comunicador, ¿no? En cada juicio que das, estás contribuyendo a reforzar prejuicios o estás contribuyendo a atender puentes. Entonces creo que en realidad es tarea cotidiana ese surcir de a poquito este tejido social tan roto, ¿no? Ahora, esa tarea cotidiana, esa necesidad de surcir, tiene un componente ideológico. Quiero decir, porque de pronto hay personas que con todo derecho dicen, no, es que vivimos en brechas, nos separa una brecha porque justamente somos distintos. Y si a mí me va mejor es porque yo tengo méritos suficientes como para que me vaya mejor. Yo tengo una obsesión, esta es la mía, la personal, ¿no? Yo miro a Juan, que es mi hijo de tres años, y veo que está bien alimentado, bien vestido, bien estimulado, que tiene padres que cuando tienen una duda acerca de cómo hacer, encuentran puertas donde golpear, que le dicen, no, mirá, esto deberías hacerlo así, o sea, más allá de la libertad que nosotros como padres y el poder. No, pero tenemos, y yo advierto que mucho de eso de lo que tiene Juan, no lo tienen muchísimos niños como Juan. Y esos niños no son peor que Juan. No han hecho nada malo para que no tengan lo que tienen Juan, ¿verdad? Pero eso yo lo vivo como un, como algo que me quema también adentro. Pero de pronto hay compatriotas que no, que no lo entienden así, y que dicen que si viven al sur de Avenida Italia es porque se lo tienen bien ganado. Yo vivo al sur de Avenida Italia, ¿eh? ¿Cómo? Porque ese llamado no es de todos ni para todos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad hemos naturalizado la desigualdad, ¿no? Y la pobreza, todos naturalizamos en alguna medida porque no soportaríamos tampoco vivir, o sea, vamos caminando y vemos a alguien, o sea, si vamos a sufrir cada vez, ¿no? Si vamos, nos dejan un lugar difícil, ¿no? Pero hay personas que tienen una sensibilidad mayor, me parece, y como cacho, que jamás se le endureció el cuero, digamos, y que a pesar de convivir más de 13 años en el barrio, jamás se acostumbró a que haya personas que tengan que vivir en un rancho, a que haya niños que... eso, él ve la muerte, ve cómo se van mutilando los cuerpos, las vidas, y eso es el dolor, eso es lo que le quema, lo que no soporta. Él dice, no podemos permitir que este pecado social se prolongue 10, 15 años. Estamos llegando tarde para salvar muchas vidas. Y él ve que cada día llegamos tarde. El niño que hoy nos alimentó, ya está, ¿no? Que cada día, y esa me parece que esa conciencia de cacho es lo que... es su impulso cotidiano, ¿no? Y esa impaciencia que él siente, que a la vez es una eterna paciencia, justamente, con ese otro, ¿no? Con el que le hemos robado toda la posibilidad de ser. Y en ese sentido ideológico, sí, bueno, tal vez, yo creo que es una cuestión de humanidad mínima, o sea, la desigualdad, esta que naturalizamos cotidianamente, se nos presenta de una manera tan cruda que, bueno, si no somos capaces de mirar con ojos nuevos, eso que también somos nosotros, ¿no? Porque ahí está la diferencia. ¿Es el otro? ¿No hay parte mía ahí también, en ese otro? Pero, este, en la medida que, eso, que seguimos, este, permitiendo este desorden de cosas, diría Cacho, nos vamos empobreciendo como humanidad, como sociedad. Quiero hacerte una pregunta acerca de la canonización, y qué verdadera importancia tiene eso, en el sentido simbólico, más, en otro sentido, vos sos una mujer de fe, quizás nos puedas ayudar un poco más a entender ese fenómeno. Mirá, yo creo que si no logramos poner a Cacho en este lugar, ¿no?, de dolor del otro, y que con él vengan al altar, ¿no?, los pobres, ¿no?, su dignidad este, dañada, la canonización no sirve de nada. Ajá. Digo, para mí es clarísimo. O sea, de verdad, poner a Cacho en un altar, es traer toda su causa, su preocupación, su dolor, y los desafíos que hoy nos deja. En ese sentido, me parece que está bueno que la Iglesia logre ver en él, este, una persona, un modelo, digamos, a seguir, ¿no? Este, para mí un poquito, el riesgo de esto es que lo pongamos allá arriba, ah, Cacho, el hombre que hizo todo lo que nadie hizo, ah, ¿no? Y nosotros, este, Cacho no es un santo de estampita, Cacho es un santo de barrio, de barro, ¿no? De, digo, es santo porque justamente vivió la humanidad hasta sus últimas consecuencias. Este, entonces, desde ese lugar, me parece que este modelo de santidad de Cacho es nuevo también. Y tenemos que dejar que ese modelo de santo nos hable. No sabemos todavía como, qué cosas Cacho tiene para revelarnos, ¿no? Lo grosereo, o sea, advertí que usa esa palabra, lo grosereo deliberadamente así. ¿Qué necesitamos? ¿Muchos nuevos cachos o muchos menos pobres? Y sí, claramente. ¿Pero qué? Si tuviéramos que optar. Sí, muchos menos pobres. ¿Y hay nuevos cachos que permitan que haya menos pobres? ¿Vos advertís eso? Yo conozco un montón de personas que hacen muchos esfuerzos diarios, ¿no? De trabajo educativo, ¿no? Donde el protagonista realmente busca que se sea el otro. De trabajo en los barrios, trabajo comprometido, trabajo sensible. Lo que no he encontrado tanto es esta capacidad de Cacho de verdad de escuchar ese lenguaje profundo del otro que no es solo palabra, ¿no? Que es silencio, que es vida, que es frustración. Ese, de verdad, de inculturarse, digamos, ¿no? De estar tres años solo escuchando la realidad para empezar a ser alguien que no se protege con proyectos, con hojas, con discursos. Alguien que va desnudo y que el proyecto surge de los propios vecinos. Alguien que mira y que en ese mirar el otro encuentra una nueva imagen de sí mismo. Ese tiempo donde no hay los resultados, los, no sé, todas estas cuestiones, ¿no? Que los proyectos... No, no, él tenía el tiempo de estar. Desde cierta perspectiva, sé que me vas a entender, aunque puede estar equivocado, lo de Cacho no deja de ser también un acto pensando en sí mismo. Él hace lo que hace porque le hace bien a él, ¿no? Es decir, él busca estar bien él y, bueno, y estuvo bien él o buscó estar bien él despojándose. Sí, en Cacho yo creo que el centro siempre es el otro, ¿no? Este, es su manera también, como vos decís, ¿no? Es su vocación. Para él, esa es su manera de estar con Dios. Él siente que el conocimiento lo tiene el otro y él necesita ese conocimiento para ser más persona y como sociedad necesitamos ese conocimiento y me parece que esto, ¿no? Que vos decías hoy cómo unimos los mundos tan distantes, esto de la inclusión, ¿qué es eso? Que ellos vengan a vivir más, ¿no? Para acá, para este lado, que ellos sean como yo en definitiva o la inclusión es algo diferente, es un lugar nuevo que no conocemos, que nos exige a cada uno cruzar una frontera. Más de un sociólogo en este programa abordando estos temas ha dicho que la clave desde la perspectiva de la ciencia social es lugares de encuentro. Necesitamos lugares de encuentro y cada vez ocurre más que hay menos lugares de encuentro con el otro, con el distinto, con el diferente. No nos encontramos, por lo tanto, nos desconocemos y si nos desconocemos nos tememos, nos desconfiamos, ¿no? Y desde dónde también vamos a pensar políticas sociales, ¿no? Si no conocemos lenguaje, si no conocemos maneras de ser, de estar, si no accedimos a esa fuente de conocimiento, ¿no? Que el otro tiene. Y a mí me parece que hay como mucho para seguir pensando y repensando eso y desde cada uno, ¿no? ¿Cuál es mi lugar de encuentro? ¿Cómo puedo generar ese encuentro? ¿A través de las palabras, a través de las opiniones? Mercedes, en el final, ¿quién debería leer Padre Cacho cuando el otro quema adentro? Yo quiero y creo que cualquiera. Yo en realidad lo hice el libro pensando en un público que no fuera, cristiano. Se advierte, quiero decir, que ese esfuerzo está presente. No me están haciendo trampa, digamos. Sí, yo siempre pensé que para cualquier persona encontrarse con la vida de Cacho de verdad que nos hace bien encontrarnos con una persona que fue capaz de actuar de valentía, de coraje y que también eso, ¿no? Hay algo que me ha sorprendido en estos cinco años que es que siempre Cacho habla en primera persona a gente que no lo ha conocido. Eso me impresiona. Es como que sentarlo en una relación personal con él hasta con gente joven. Bueno, yo no lo conocía Cacho, ¿no? Y yo te puedo decir que... ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo cuarenta y uno y sí, él murió en el noventa y dos y yo fui a trabajar en el barrio y ya había muerto. Y eso, me sorprende cómo él sí o sí nos provoca y no es que nos cuestione, ¿no? Porque con esa delicadeza que él tiene creo que provoca y es uno después el que tiene que ubicar las cosas y moverse un poco de lugar. Cacho piensa que la iglesia no conoce al pobre, habla de los pobres pero no sabe quiénes son. Dice Cacho, si no conoce la iglesia al pobre uruguayo mucho menos lo van a conocer los partidos políticos, las instituciones de promoción, etc. Solamente se conoce al pobre si se conoce la pobreza. Si se ha tenido un contacto, una relación con la pobreza, tiene que haber un vuelco en la iglesia. No hay peligro de que los templos se queden vacíos porque la iglesia no solamente ha... porque la iglesia no solamente hable de opción preferencial y muestra signos de esa opción sino que realmente tenga un vuelco hacia los pobres que son mayoría y por eso no abandona a nadie ni deja de cumplir su misión precisamente la deja cumplir si no está con los pobres y no es un tema de moda una opción que queda bien en este momento sino que es esencial a la misión de la iglesia el ser pobre y desde ahí conocer al pobre lo dice en una en una cita que vos haces a propósito del informe especial Movide del año 90 bueno gracias Mercedes gracias por la visita y nos reencontramos más temprano que tarde siempre como no gracias por la invitación con mucho gusto recuerden es de Editorial Planeta acaba de ser publicado cuando el otro quema adentro padre Cacho de Mercedes Clara su autora nos ayudó a poner la mañana en camino luego de la luego ya se vio está Mincho por ahí ya lo veo a Mincho recién llegadito de Mercedes no sé por qué supongo que fuiste a Mercedes no, no fuiste pero Mercedes vive en vos siempre déjame bien parado así Mincho Méndez vamos a hablar con él acerca de la Selección Sub-20 del muy buen debut que tuvo hace un poquito más de 24 horas Sea Portones dos años de garantía y tres controles remotos inviolables Service los 365 días del año Sea Portones 2 601-2611 SeaPortones.com CC por Antarctica Films Argentina